hola chicas como están este pues ya se terminó el sorteo y yo lo voy a hacer de esta manera a la antigüita siento por en tantos comentarios que de verdad son las personas que participaron aquí yo escribí todo en todas todos los nombres de todas las de todos los participantes les voy a aclarar una cosa que yo cuando en el vídeo del vídeo del sorteo pues yo estuve diciendo repitiendo y de también dejé en la caja de información que tenían que poner que yo para que participaban y tenía yo que saber que participa participaban porque hubo como 34 comentarios en donde me ponían solamente felicidades o me ponían a este así comentarios bonitos que la verdad los agradezco muchísimo que se hayan tomado su tiempo para pasar a dejarme un comentario tan bonito de felicitarme muchas gracias se los agradezco muchísimo pero nunca pusieron que participaban entonces eso fue algo que yo dije no creo que los agregue porque creo que no sería justo para las otras chicas que me dijeran no pues ella o ven el comentario y ponen quien o que me dijeran no pues es que ya no puso que participaba o como es que ya pudo ganar no entonces como yo así lo dije en el en los en las reglas del sorteo estaba que tenían que poner que participaban que yo tenía que saber que ustedes estaban participando entonces yo solamente agregué a estas personas que pusieron yo participo y dejé afuera a las personas que solamente me felicitaron y este pues me dejaron mensajes bonitos pero pues igual se los agradezco muchísimo muchísimo también les quiero comentar que leí todos sus comentarios todos 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 sus comentarios de todos los participantes y la verdad hay bastantes comentarios tan bonitos muchas muchas gracias a todos a todos a todas las chicas que me desean lo mejor que me felicitan de todo corazón y también pues como les pedí que me pusieran el por qué querían ganarse este sorteo la verdad hubo muchos comentarios que me que ahora sí que me tocaron el corazón la verdad yo estoy como que cuánta gente necesita este cositas estaba leyendo los comentarios y yo ponía como que hay ojalá que gane esta chica porque pues si lo necesita y entonces pues la verdad y yo sé que a lo mejor se van a sentir malas que no van a ganar y todo eso pero pues yo si tuviera tanto dinero la verdad se les les regalaría todos a todos a todos los que lo necesitan pero pues en este caso no estoy una chica millonaria como para hacer eso chicas espero lo poquito que se los doy se los doy con muchísimo cariño y espero hacer otros otro sorteo muy pronto en donde estoy planeando que haya dos o tres ganadoras para que así no solamente una se vaya contenta y por lo menos tres chicas que ganen entonces este pues sí chicas eso es lo que quería aclararles así que por aquí están los nombres y tengo como 11 hojas por aquí miren tengo todos los voy a ir pasando así para que ustedes vean hacer así para que ustedes como que vean que si es lo estoy haciendo no no estoy haciendo trampa más que nada pero ahí está ya todos están todos los nombres de todas las chicas que comentan ahora así que ahora lo único que vamos a hacer es este lo voy a revolver vamos a revolverlo muy bien el ganador lo va a estar sacando el bien ya lo revolví y están todos los nombres que ahorita ya lo que voy a hacer es dejar que dejar que mi hijo escoja el ganador así que bueno él va a sacar solamente uno vas a sacar un papelito aquí ok mi amor y mucha suerte a todos los que conquistó sacar es el ganador de este sorteo y en sólo un papelito saca yo aquí tenemos el ganador este de aquí que traigo en ahorita mis manos este es el ganador así que vamos a ver quién es muchas gracias a mi baby por haberme sacado al ganador ahí está y fue el que él estuvo sacando vamos a abrirlo y enseña el nombre y ahí está la ganadora del sorteo es el número 31 se llama no lo muevas menos se llama Valerie Estrella Manrique es un nombre muy largo pero este es el nombre de la muchacha así que la ganadora chicas del sorteo yo es la ganadora muchísimas felicidades le voy a dar tres días para que se contacte conmigo a la ganadora si en tres días no se contacta conmigo voy a tener que sacar otro papelito otro ganador muchísimas gracias a todos por haber participado la verdad se los agradezco muchísimo también a todos los comentarios tan bonitos que me dejaron la verdad estoy muy muy contenta y muy agradecida con dios por tenerlas a ustedes porque ustedes son muy muy buenas personas conmigo felicidades nuevamente a la ganadora que se llama Valerie Estrella Manrique Curoto así que pues nada muchas felicidades que las dejo y conmigo será hasta la próxima bye bye y y y y y y y